qué tal seguidores cómo están 8 de marzo 2020 y estamos llegando de nuevo porque ya estuve alguna vez en san martín guamelulpan cerca de tlajeaco en oaxaca en la mixteca viendo este espectacular pisa suelta después de años de buscarla agradezco a mi amigo el arqueólogo leobardo tomás álvarez que fue el que me dio la información y que él de alguna manera la localizó es impresionante como pueden ver es un de un descarnado yo creo que es una city mine no no estoy del todo seguro ustedes qué opinan es un descarnado tiene tiene garras tiene expuestos los huesos por ahí parece el corazón parece que fue hecho en roca caliza pero ven el tamaño que tienes es bastante notable es de las piezas sueltas más espectaculares que he visto y bueno muchos mucho tiempo de sí y en el estar aquí para para verla y documentarla les envío un afectuoso saludos desde san martín guamelulpan oaxaca